Como aquel que fue a la tienda de disfraces Oye amigo, yo quiero que me digan un disfrace Mejor que tenga Y sacan el de Batman ahí con todas sus orejas Botas esas, hasta el carro No dijo, no me gusta Pues ya le sacaron el de Robin Hasta el de Robin Hood también Hasta que de una vez escogiera Tampoco me gusta Bueno, le sacaron todo esto La cosa que ni a uno le gustó Y hasta que se fue para allá Esto sí, ya le sacó una mendiga Una sonaja, digo Bueno, y esa para qué la quiero Una qué, perdón Una sonaja Sonaja Sí, y esa para qué la quiero, digo Pues póngase la atrás y desbraza de víbora de cascabel